Hola, gracias por venir. Estamos en Móstoles y yo soy Claudia Claremi. Durante la próxima hora haremos un recorrido por distintas fruterías de la ciudad hasta llegar al Museo K2M. Esta experiencia estará acompañada por mi voz y por el archivo sonoro de la memoria de las frutas, que es un proyecto en el que llevo trabajando desde 2015. Espero que lo disfrutes. La memoria de las frutas es un proyecto que trata sobre las frutas del Caribe y las relaciones y los vínculos afectivos que las rodean. El proyecto se centra en las frutas que se anhelan porque han desaparecido de la vida cotidiana, pero que en el recuerdo remiten directamente a un lugar o a una persona o a un momento de la vida. Y recoge la descripción de la textura, del sabor, de la manera de comer. El proyecto también cuenta con una serie de elementos visuales que irás descubriendo durante el recorrido. ¡Gracias! 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 Yo fui al monte a buscar ¡Gracias! 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 el cuerpo con su carne y su jugo para después sumergirse en el agua. Esto se hace con una intención de limpieza y purificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!